Señores, señores, les cuento el desespero que tiene el régimen. Ayer vuelve y pasa nuestra María Corina en el Xulia, demostrando que son más, somos más. La líder opositora encabezó este jueves una multitudinaria impresionante. Tanto así que los medios controlados por el régimen están buscando, enfocando. Podía observar un medio del régimen que decía que les parecía bastante particular y enfocaron desde otro punto, así como el periodista es usted cuando enfoca cuando Nicolás llega. Bueno, no había mucha diferencia. Y aún así ellos decían, no, miren que no sé qué, pero si usted analiza las imágenes de ayer, el país, el Estado Zuliano se desbordó por la visita de María Corina. Saludando a la nada, viendo que los dejaron solos y están que brincan y saltan y se desesperan. Señores, qué buena noticia. Es que desde la misma carretera, Falcón Zulia, la gente salía a saludarla. Le tocó dar un discurso en medio de la carretera, de la cantidad de gente, mientras Dios dado, que dice que ellos sí están con el pueblo. Esa es otra, que me da risa. Que ellos sí salen y abrazan al pueblo, no como el otro candidato que dijo que no iba a salir. Y es ahí donde yo le digo, yo no he visto a Nicolás Maduro con lo que hace María Corina, con toda la gente, Maduro siempre está en un lugar separado y lejos. Y no me vengan a decir que es por culpa de que, ay, sí, va a pasar lo que él soñó. Nah, 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 a otro perro con ese hueso, dice la referencia, dice el dicho. La líder María Corina, este jueves, su gira por el estado Falcón, recorriendo el extremo occidental de la entidad con rumbo al Zulia. No había llegado al Zulia. Durante su recorrido en la carretera, fue recibida por los habitantes de los pueblos aledaños. Algo que Dios dado no podrá ver, algo que Nicolás Maduro no podrá entender. Fue recibida por habitantes de los pueblos. Pedregal y Durumaco, a quienes se bajaron a saludar. Y ella les recordó que el candidato presidencial unitario, el próximo ganador presidente de Venezuela, será el mundo para el mundo y con Raimundo y todo el mundo. Al grito, cuando ella llega al estado Zulia, la líder opositora, donde se reunió con miles de Zulianos, quiero aclarar, Dios dado no se reunió con Zulianos. Dios dado se reunió con su grupo de seguridad. Que por cierto, pasó fue la pena que tenía que pasar. Pero esto es bueno, esto son muy buenas noticias. Esto lo recuerda a ellos que perdieron la calle. El grito de, el Zulia está con vos. El Zulia está con vos. Los ciudadanos recibieron a Machado, quien les agradeció por su confianza y su apoyo. Ahora, yo les digo, ver a Dios dado, decir que no. Que inventarse un show con María Corina también, ¿no? El show de que ella tenía vínculos con uno y con el otro. Están es asustados, están es desesperados, no saben qué hacer, no saben dónde encaramarse estos señores. Porque lo que ayer hizo María Corina, solamente lo hacen los líderes reales escogidos de verdad. Escuchar a tres gatos que se reunieron con Dios dado, y Dios dado decir que los Zulianos, cuando salen a votar, demostrarán que el Zulia es chavista. ¿Saben qué? Porque a Dios dado lo mandaron para allá. Porque no hay nadie. No hay respaldo. Está solo. Ahora, por ahí hay una noticia que me... Que hay que tocar referente a Diosdaito. Vamos a ver qué sucede. Porque Diosdaito está como en una lista. ¿Será el que sigue? Vamos a ver qué sucede, porque esto... Esto está pintando bueno. Bueno, pero sigo repitiendo. La líder opositora, quien estuvo y aclaró que tenemos tarjeta y tenemos un candidato del mundo, Urrutia, un hombre bueno, un hombre serio, un hombre honorable. Y por eso yo les quiero pedir a todos aquellos que han confiado en mí, el 28 de julio vayamos todos con energía, con amor, con ganas, con firmeza a votar por el mundo y todo el mundo. María Corina asegura que fue fuerza democrática. Se impondrá en las elecciones presidenciales. Vamos a ganar y vamos a cobrar. Sentención. Algo que el régimen vuelve y le da de todo cada vez que María Corina dice vamos a ganar y vamos a cobrar. Es que fue impresionante. Nunca antes he visto cómo se desbordó el pueblo zuliano para recibir a la María Corina Machado, la que está haciendo la campaña del mundo para el mundo. Y obviamente con ellos dos, Maduro sabe que no tiene cómo en unas elecciones libres y justas, transparentes. Entonces ese es el detalle de todo esto, mi gente. Hay miedo en el régimen. María Corina supo mover sus figuras, supo mover su gente y la movió en gran manera. Esto fue maravilloso. Y el terror, el desánimo del régimen, de Dios dado, que quieren hacer lo mismo, dicen, no, que es que vamos a ir a hacerlo por el pueblo y el pueblo va a demostrar que chavista y madurista, Chávez está en la sexta país. Sí. La mortadera galáctica está por allá. El pueblo quiere cambio y los quiere cambiar. Y este es el miedo del régimen. Y usted lo viene. Gracias por compartir, multiplicar, extender, ser parte de esta hermosa familia, unirse en este llamado a la libertad. La frase del momento, la frase del día, dice de la siguiente manera. Hoy, yo quiero que soñemos. Soñemos con eso que solo tú puedes soñar. ese sueño de esperanza, de amor, de entusiasmo, de vida, de respeto, ese sueño de si se puede y esta vida nos llevará a un lugar maravilloso. Esa vida nos llevará a ese sueño, a esa oportunidad que solo tenemos porque todo comienza en nuestra mente y lo hacemos real para que se construya un sueño maravilloso y usted opine. Gracias por compartir, multiplicar, extender, suscribirse. Un abrazo y hasta una próxima.